A ver, yo sí tengo algo que decirte, Brenda. Creo que me ha estado engañando. Y no nada más a mí. A todos ellos y a toda la gente que nos ve. Ingeniero, su micrófono, por favor. Déjame le repito, ¿no? Por favor, una disculpa. Creo que Brenda me ha estado engañando. Y no nada más a mí, a todos ustedes y al público. Desde que entró con Adrián, me engañó. E incluso también a él. Al jurado, que merece todo nuestro respeto. Al magistrale y al señor Ernesto Chavana. A todos. A mí me engañó también. ¿Por qué? Incluyendo a su familia, a su hermana, a todos. A mi familia también engañó. También. ¿Qué qué? A mí también. También a ti. ¿En serio? Todos. Estaba engañando a ellos. Hasta a Alex Kent. No. ¿Qué pasó? ¿No tiene nada que decir? No, no tengo nada que decir. ¿Cuál es supuestamente el engaño? O sea, hay una foto que ya está circulando. Pero me gustaría que primero tú dijeras si hay algo. ¿Pasen la foto? ¿Cuidiste a cenar? Quiero que pasen la foto para aclarar yo esto. ¿Saliste con alguien? No. ¿Qué no sirve? ¿Quiero ver? Es que no se trata de que se debe salir con alguien o no. Ajá. No es la infidelidad, no es el hecho, es por qué la mentira. ¿Por qué? ¿Cuál mentira? Queremos saber de todo. ¿Por qué no mientes? Es que tú nos dijiste a nosotros que tú eras güera. Y no es cierto. ¡Ahhh! 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 Hemos vivido engañados. Soy güera. Me quedé analizando esa foto como por tres días. Andaba de cotorreo con la sexy vaguita. Soy güera de pique. Por tres días estuve viendo esa foto. Pensé que era Photoshop, pero la gente me dijo que no. Chido. ¿Qué?